bienvenido o bienvenida farming simulator 19 vamos a continuar con los trabajitos de agricultura hoy os traigo una novedad y es el mod lumberjack me he instalado ese mod y ahora vamos a ver en detalle para qué sirve es un mod que en resumen sirve para facilitar los trabajos de leñador y ahora veremos en detalle exactamente qué hace vamos a poner a trabajar primero al de la cosechadora que está por aquí en el campo del vecino vamos a ponerle que siga trabajando vamos a pillarle vamos a pillarle la remolacha porque ya tiene algo acumulado en el en la cosechadora vamos a pillarles el 33% que tenía y ya lo dejaré que termine el campo no sé si será capaz de terminar todo si tendrá espacio para guardar todo lo que queda pero ya le queda muy poco entonces me voy a olvidar un poquito de él voy a vaciarle ahora mismo la cosechadora y voy a dejar el camión por aquí hasta que termine todo ya todo el campo ya vamos a dejar el camión por aquí en un sitio donde no le moleste para dar la vuelta por aquí vamos a hacer otra cosa también esto es la cal esto es el remolque cosechadora que la he quitado en medio y la abonadora he mirado aquí conviene revisar de vez en cuando con escape el estado de los campos del estado de nuestros campos no y estos cuatro campos bueno los cuatro campos tienen habas de soja aquí pone el tipo de producto y luego muy interesante el crecimiento aquí nos dice el estado de cada campo el 24 es el primero que va a crecer porque ya está terminado de terminando de cultivar y empezará a estar listo para cosechar ya pronto y lo más interesante de todo que yo creo que hay aquí en esta pantalla es esto el estado de los campos la composición del suelo no hay hierba en ningún campo este está abonado al cien por cien pero estos tres están abonados al 50 por ciento aquí hay un problemilla y es que ya ha crecido la cosecha un poco no ya ya está bastante alta la cosecha entonces no podemos meter la máquina ahí pero se me ha ocurrido un truquito que ya lo he probado y funciona y es ponerlo aquí en paralelo sin pisar la cosecha que hay casi la estoy pisando aquí darle a la hache ahí el empleado ha detectado que el campo le falta abono y ha empezado a abonar y ahora cuando llegue al final dará la vuelta y él se meterá dentro del campo con el tractor con la rueda gorda pero él no lo estropea el empleado no estropea el campo yo sí vamos a dejarlo ahí que termine de abonar todo ese campo y haremos lo mismo con los otros dos campos no ese truquito para que abone todo vale y vamos a ver vamos a ver lo de la motosierra porque este mod es sobre todo para trabajar con la motosierra ya lo tenemos comprada porque ya teníamos una vamos a darle a la linterna bueno estaba bloqueado cuando me bajado de la de la máquina del tractor para el bloquea un poco y vamos a ver los árboles que le podrían molestar a los trabajadores cuando van a dar la vuelta cuando llega aquí al final del campo y va a dar la vuelta este árbol le podría molestar pues vamos a quitar este árbol de aquí y voy explicando y vamos viendo lo que hace este modo lo primero que hace es que va más rápido la la motosierra va más rápido que antes exactamente el doble de rápido tarda tarda la mitad en cortar ese tronco cuidado que me da encima que se me cae encima luego otra cosa es que el tocón lo quita directamente el tocón es este trozo de tronco que se queda aquí le podemos dar con la motosierra y ya se ha quitado se ha quitado un trozo vamos a quitar el otro a ver porque no sé a veces porque me salen rojos y a veces aquí no me deja cortar ahí está ya hemos quitado el tocón a ver vamos a ver porque hay un ayudante que ha dejado de trabajar y seguimos viendo lo del mod porque quiero hacer un capítulo normal centrándonos un poquito en ese modo pero sin dejar los trabajos no el campo 24 ya lo ha terminado vamos a darle aquí porque me parece que a la vez para que funcione porque parece que se ha dejado ahí el pico de último pico no sé si lo habré hecho bien ahí y ahora a ver si soy capaz de dar la vuelta aquí voy a apagar ya la máquina vamos a hacer lo mismo el mismo truquito ponerme aquí sin pisar el campo que eso es lo que no quiero no quiero pisar ahí aquí ponemos la máquina en paralelo nos metemos un poquito dentro del campo aquí le damos a la h ahí porque si no está suficientemente dentro no funciona por eso pone ahí que ha terminado de trabajar vale vamos a dejarlo que siga y vamos a seguir con el trabajito de leñador desde aquí desde la cosechadora que es donde más cerca estoy vamos a encender la linterna de nuevo y nada otra ventaja que tiene esto es la fuerza no la fuerza que tiene que tengo yo es muy limitada y entonces no puedo levantar troncos grandes pero con este modo ahora la cosa cambia voy a cortar este tronco para que se vea claramente el tronco es enorme y que esto no podría levantarlo de hecho ahí lo pone el objeto pesa demasiado otra novedad que te pone ahí la masa te pone en 1748 kilos en lo que pesa esto y dándole al izquierdo se pone la mano en blanco y ya me dejaron levantarlo no dejando al izquierdo pulsado puedo incluso lanzarlo no lanzarlo bueno como si fuera un una pluma no es que pesa poco voy a quitarle eso de ahí pero ahora mismo no lo veo a ver la rama esa se la quiero quitar vamos a girarlo así a ver esto se podía girar verdad de alguna manera ahí con la cola el botón central del ratón se puede girar igual que antes eso no cambia y ahora con la motosierra vamos a quitarle esa rama que sobra ahí está la rama ya está fuera y nada este tronco tal y como está ya lo puedo subir en un remolque así que ya no lo voy a seguir cortando ahora lo que voy a hacer es cortar toda la rama sobrante trocear esto y luego lo subir en un remolque y lo venderé entonces ahora todo este trabajo de leñador se hace mucho más rápido que antes todo esto también se podría hacer con una máquina pero yo estaba probando las máquinas de leña no hacen son difíciles de manejar y luego no ahorra tanto tiempo con esas máquinas entonces no lo veo muy práctico porque otra solución sería alquilar una de esas máquinas hacer todo el trabajo que necesites con los árboles y luego devolver el alquiler no pero no es tan fácil resulta muy complicada de manejar hay que dar muchas vueltas hay que hacer muchas pruebas y bueno resulta más caro yo creo que hacerlo así más caro tanto en dinero como en tiempo porque al final tarda tarda bastante tiempo también en hacer el trabajo con esas máquinas no bueno otra ventaja que tiene este mod es que ahora llega más lejos ahora llega más lejos no tienes que estar tan cerca y que más ya lo he dicho no lo que va más rápido que puede levantar más peso así que nada así funciona el mod vamos a cortar esto por la mitad parece muy grande vamos a quitar la rama sobrante vamos a quitar también esta de aquí vamos a cortar esta rama que va para arriba se hace mucho más rápido todo me acuerdo por ahí tenéis os dejaré el enlace en una tarjeta del capítulo no se fue el número 2 algunos de los primeros capítulos donde estuvimos haciendo trabajo con la motosierra para que compare y no como es la diferencia hacerlo ahora con este mod os dejaré el enlace a ese capítulo por ahí arriba en una tarjeta para que podáis comparar bueno pues yo creo que tenemos el tronco ya bastante troceado ya podemos subirlo a un remolque y llevarlo lo voy a dejar aquí de momento hasta que se haga de día porque así veré si me ha quedado algún tronco demasiado largo porque claro todos estos troncos tienen que caber ahora en el remolque o no y a ver si se me ha quedado por ahí alguna rama porque la rama habría que quitarlas todas entonces nada esto lo dejamos así vamos a esperar a que se haga de día para terminar esto y vamos a hacer otra cosa ya hemos visto el modo completo si se me ha olvidado algo dejarme un comentario o si queréis ver algún otro mod yo no soy de instalar muchos mod pero este sí que quería probarlo por la facilidad que tiene a la hora de cortar los árboles no sin desvirtuar mucho el juego porque el juego sigue siendo el mismo no se carga el juego el mod porque hay algunos mod que directamente desvirtúan un poquito el juego si lo hacen mucho más fácil o si lo hacen muy distinto a lo que era originalmente pero este mod me gusta cómo funciona no cambia mucho el juego y a mí me parece muy práctico entonces es recomendable vamos a encender las luces vamos a hacer aquí el truquito porque aquí no ha hecho bien el trabajo vamos a hacer aquí el truquito ese ponerlo aquí darle al h bueno ya estaba trabajando y le da la h y lo quitó ahí ya está trabajando y a ver si cuando llegue al final del campo da bien la vuelta y termina todo el campo luego haré lo mismo con el campo 26 y ya estaríamos listos con para cosechar una vez que termine de crecer no ese árbol que tiene ahí delante le va a molestar claramente entonces es uno de los árboles que debería quitar pronto voy a quitar todos los árboles que están al final de los campos porque prácticamente todos esos árboles antes o después acaban molestando no y este de aquí parece que ya ha terminado el trabajo y además salía que ya tenía la tolva llena a ver porque le queda le queda todavía bueno aquí podemos pisar el campo del vecino que no pasa nada y parece que le queda todavía un viaje para allá no a ver bueno pues ya tenemos el remol que lleno al 100% esto habría que llevarlo a vender no sé dónde dónde hay que llevarlo a ver este trabajo se ha terminado ya el contrato o no si parece que el contrato se ha terminado porque ya no nos indica dónde hay que venderlo eso quiere decir que lo puedo vender donde quiera lo que pasa que tengo un problema la remolacha ahí abajo a la derecha se ve el icono que parece una como una zanahoria no parecida entonces aquí se pueden ver los precios de las cosas pero yo aquí no veo ese icono entonces no sé por qué no me sale aquí la remolacha a lo mejor es porque yo todavía no la puedo sembrar no pero bueno si alguien lo sabe por qué no me sale aquí la remolacha por favor que me deje un comentario aquí podemos ver los precios de todos los productos bueno pues lo dicho vamos a llevar eso ahí pulsando el número 3 y dejándolo pulsado que la velocidad de crucero se pone la velocidad de crucero pero aunque se había desconectado el mando y no se movía la dirección pulsando el número 3 dejándolo pulsado se pone la velocidad de crucero al máximo es muy cómodo es muy cómodo porque se queda grabada la velocidad de crucero original ahora me explico ahora me explico vamos a volcar esto aquí con r1 y triángulo y ahora vamos a ver un ejemplo práctico de eso que estoy diciendo si pulso una sola vez el número 3 se pone a velocidad de crucero vale aquí vamos a hacerlo esa velocidad de crucero es ahora mismo 53 porque la tengo a tope vamos a bajarla hasta 10 por hora si pulso una vez el número 3 se pone a 10 por hora que es la velocidad de crucero que le tengo programada no y está la velocidad con la que vamos a ir en paralelo para quitarle la cosecha a la cosechadora para vaciarla no y si dejamos pulsado el número 3 se pone directamente a tope se pone directamente a tope la velocidad de crucero pero la velocidad de crucero programada que está a 10 por hora esa no cambia vale si le doy solamente una vez si le doy solamente una vez al número 3 se pone a 10 y si lo dejo pulsado se pone a tope vale así podemos dejar siempre la velocidad de crucero programada sincronizada con la velocidad de la cosechadora tiene que ser la misma velocidad que tiene la cosechadora para que sea más cómodo pero podemos ir a tope siempre que queramos no trabajador ya terminado ahora tengo que hacer yo esto a mano cuando el trabajador termina me tengo que poner yo en la cosechadora y sacar esto a mano el brazo de este no bueno muy poquito el 8 por ciento pero vamos a llevarlo igualmente porque está por aquí muy cerca bueno y hemos entregado ya el resto de la remolacha ya hemos terminado este trabajo ya podemos devolver las máquinas vamos a ver primero el tema del abono cómo va vale nos queda bueno sabes a usted este filo del campo 25 vamos a intentar arreglarlo a mano encendiendo aquí la abonadora y yendo por aquí por el borde del campo un segundo no encienda las luces que se hace muy incómodo de noche aquí podemos arreglar este trocito que se ha dejado lo podemos hacer a mano y ya de paso voy a seguir para allá y todos estos árboles serán los que voy a ir quitando los que están al borde pero sobre todo los que están al final del campo no porque estos que están al borde me molestan menos molestan mucho más los que están al final del campo donde tiene que dar la vuelta en el trabajador vamos a ponerle aquí a abonar el campo 24 25 están perfectamente abonados al cien por cien y ya podemos devolver la maquinaria y sobre todo cobrar el trabajo voy a llevarme ese tronco que corta voy a irlos subiendo aquí para quitarlo de en medio por aquí lo tengo y vamos a devolver ese contrato vamos aquí a contrato le damos a consigue y nos pagan ya los 15.000 euros no los casi 15.000 euros y eso de momento no voy a pillar ningún contrato más los contratos van caducando vale porque los vecinos tienen necesidades en sus campos pero si no lo hacemos a tiempo se irán caducando a mí los contratos que más me gusta hacer son los de cosecha vale y ahora mismo no tengo ninguno pero bueno aunque tuviese alguno lo dejaría un ratito ahí porque me interesa avanzar con esto de la leña y en cuanto tenga trabajo disponible que hacer en mis campos bueno en cuanto acabe de abonar ya no tengo nada que hacer hasta el momento de cosechar pero eso en cuanto pueda cosechar le daré preferencia a cosechar mi campo y no hacer trabajo para los vecinos mira aquí podemos ya cosechar este campo a ver porque el ayudante ha dejado de trabajar pero no ha hecho bien el trabajo se ha dejado un trocito sin hacer este de aquí además no entiendo por qué se ha dejado este trozo sin hacer vamos a darle aquí al h y que lo haga y aquí pues ya podría poner la cosechadora pero primero voy a quitar esta leña de aquí porque no sé si esta leña le molesta este objeto no podemos levantarlo pero si dejamos pulsado al izquierdo entonces si podemos levantar vamos a irlo soltando ahí y cuando tenga el remolque completamente lleno pues lo llevaré a vender no me importa mucho la forma de los troncos la longitud de los troncos todo eso yo creo que lo pagan mejor si los troncos son más largos y son más derechos no hay tienen menos ramas y eso seguramente los pagarán mejor y se me ha ido pero me da un poco igual esto era más que todo para quitarlo de aquí en medio que no me molesten que no me moleste a la hora de dar la vuelta no me voy a pegar hay mucho tiempo cortando los troncos bien porque no era ese el objetivo no a ver esto vamos a girarlo porque le ha quedado esa rama vamos a soltarlo aquí y vamos a quitarle esa rama que le sobra ahí está vamos a pillar esto vamos a ir echándolo en el remolque y nada eso cuando tenga el remolque lleno iré a venderlo a la serrería pero tampoco puedo estar esperando eternamente con el remolque lleno de leña porque en cuanto haga la cosecha de aquí tendré que irle quitando ese material a la cosechadora no así que ya tengo urgencia por ir liberando este remolque también podría comprar voy a comprar un remolque más grande lo voy a hacer y a lo mejor no vendo este remolque a lo mejor lo dejo para para esto de la leña mientras que mientras que termino de recortar toda la leña a lo mejor me viene bien tener un remolque para las cosechas y otro para la leña no vamos a traer la cosechadora y vamos a cosechar este campo y luego el que hay ahí que ya se está poniendo amarillo también esto lo podemos dejar aquí perfectamente en el lateral del campo no suelen molestar los vehículos y esto vamos a encender aunque en realidad no me hace falta porque le voy a dar al trabajador que trabaje mirar y hay un tronco que me deja pues este tronco lo voy a pillar ahora a mano y lo voy a llevar ahí no voy a trasladar y ahí queda otra ramita no voy a trasladar la el remolque sólo para esto voy a bajarme aquí vamos a encender la luz y vamos a llevar esto para la mira con fuerza tengo 1500 kilos para allá corriendo pegando saltitos ahora sí que estoy fuerte no sé si tendría que girarlo esto está muy bien hecho en lo de girar está muy bien hecho lo puedes girar en cualquier dirección vale pues haya caído más o menos dentro no creo que se salga no y por aquí había otra ramita un tronco así alargado ahí está aunque de día se verá mucho mejor y a lo mejor encuentro alguno más cuando se haga de día y luego por nada iré cortando árboles cuando tenga tiempo cuando no tenga muchos trabajos que hacer no voy a hacer ningún trabajo para vecinos hasta que acabe de limpiar los árboles más importantes estos que van al final de los campos bueno vamos a dar un repasillo este hombre ha terminado pero no ha terminado verdad así se ha terminado bien vale ahí estamos cosechando el campo 24 y ahora nos dice que necesita cal entonces esto lo vamos a quitar de aquí que esto ya ha terminado la abonadora vamos a dejarla por aquí apartada donde no moleste siempre muy importante dejar los vehículos lejos de donde dan la vuelta a los otros trabajadores y esto necesita cal entonces vamos a preparar ya la máquina de la cal para ponerla ahí y en cuanto termine la cosechadora encalamos el campo entero bueno pues lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado el capítulo si es así dale me gusta suscríbete deja tus comentarios y te espero en el siguiente venga chao un saludo